no, 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 oficial, le juro entra, cojones ¿dónde está el control remoto? ¿dónde está el control remoto? ¿por qué siempre lo pongo en un lugar diferente? aquí está Me voy a la cama ¿Cuál es tu problema? Lamento no poder ayudarlos, de verdad, en serio Pero no tenías que hacerme algo así ¿Qué? ¿Crees que yo lo hice? Ah, sí, sí, la televisión de repente se encendió y apareció el control frente a ti Ah, entonces soy mentirosa Si la bota te queda ¿Qué dijiste? ¿Qué? Que si la bota te queda Con que sí, comisario ¡Ya! ¡No crees que porqueres ni te voy a dejar que hagas esto! ¡Y dejen de pelear ahora!